Después de dos días algo desconectado del canal, hoy vuelvo con fuerza con dos vídeos, uno ahora sobre el Mundial, luego a las tres el análisis del Real Zaragoza. Así que vamos a empezar y hoy vamos a hablar de lo que pasó ayer en el partido inaugural, ese Ecuador-Catar, y los tres partidos que nos esperan en el día de hoy. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y ahora en el Mundial vamos a cambiar un poco la dinámica de los vídeos. Voy a hacer vídeo igual diario, algún día habrá doble vídeo, los días que tenga que hablar algo del Zaragoza o los días que quiera hablar algo externo al Mundial, pero todos los días tendremos sobre las 12 de la mañana un vídeo del Mundial analizando la jornada anterior y hablando un poquito también de la jornada de ese mismo día. Por eso será a las 12, lógicamente. Es verdad que hay días que hay partido un poquito antes, como mañana, por ejemplo, pero ya hablaremos un poquito de cada partido cuando toque. De hecho, por ejemplo, mañana juega Argentina a las 11 de la mañana, así que intentaré subir el vídeo antes de las 11, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó ayer en ese Ecuador-Catar partido inaugural que además ha dejado bastante debate porque, ya sabéis, los que lo hayáis leído y los que estuvieseis viendo el partido, que imagino que seréis muchos de los que estéis viendo este vídeo, que a mitad de partido las gradas de Qatar quedaron vacías. Mucha gente abandonó el estadio por ese 2-0, o sea que me parece surrealista, la verdad. Tú vas a un Mundial y que se quede, yo no lo había visto nunca. Pero aquí lo que nos interesa es hablar un poco del tema deportivo, de lo que fue ese Ecuador-Catar, que fue un partido dominado de cabo a rabo por la selección sudamericana. Ecuador demostró ser un equipo muy, muy compacto, un equipo muy serio, que sin grandes estrellas, más allá del delantero Ener Valencia, que ahora hablaremos un poco de él, que no es Ronaldo Nazario como apareció ayer, ya os aviso, pero creo que es una selección con argumentos para competir y que yo creo que va a pelear seriamente con, a priori, Senegal por ser segunda de este grupo A. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que ayer quizá faltó un poquito más de insistencia, porque al final creo que los goles en este grupo pueden ser muy importantes, porque ayer vi a Qatar, que yo pienso también, os digo, que no es una selección tan mala como pareció ayer. Creo que Qatar es campeona de Asia y solo encajó un gol en toda la Copa de Asia contra selecciones como Corea del Sur, Japón, que son buenas selecciones, pero creo que ayer les vino grande la cita. Comentaba Luis Enrique luego en los directos que está haciendo en Twitch que llevan casi siete meses de concentración para el Mundial. Me parece una barbaridad y yo no imagino o no puedo imaginar la presión con la que saldrían ayer los jugadores Qataris al terreno de juego. Les vino absolutamente grande el partido, no parecían prácticamente ninguna selección profesional los primeros minutos. Ecuador anotó un gol que fue anulado, luego el penalti, luego otro gol de Ener Valencia. Creo que realmente la primera parte, si se hubiese ido 4-0 al descanso, 5-0, no hubiese pasado absolutamente nada. Y eso, en un partido de estas condiciones, en un Mundial, un primer partido, que hay siempre bastantes errores, que suelen ser partidos de muy pocos goles, que pasan pocas cosas. El encuentro de ayer fue absolutamente todo lo contrario. Creo que Ecuador fue infinitamente superior y se mereció ganar sin ninguna duda. Y además ganar, yo diría que incluso por más goles de lo que lo hizo. Sinceramente, pienso que la selección de Ecuador ayer pareció mucho mejor de lo que es, pero hay que tener en cuenta que ha dejado fuera a selecciones como Perú, que es una habitual en los Mundiales y es una muy buena selección. Colombia ha quedado fuera, que es una muy buena selección. O sea, que Ecuador no estamos hablando de una cuadrilla de amigos, que es que es una selección bastante bien trabajada, como vimos ayer, con recursos, quizás sin grandes estrellas, pero un bloque muy compacto. Dicho esto, poco más que hablar del partido de ayer, porque realmente fue un partido bastante malo en cuanto a fútbol, porque ya digo, Ecuador fue infinitamente superior y no hubo partido. Pero hoy creo que nos esperan tres partidos muy, muy emocionantes. De hecho, os voy a poner ya por aquí los horarios de los partidos de hoy. Ya ahí tenemos ese Inglaterra-Irán a las 2 de la tarde, Senegal-Países Bajos a las 5, para mí el partido grande de hoy, o gran partido de hoy. Y a las 8 es Estados Unidos-Gales, que por nombre quizá pueda parecer menos, pero según mi opinión es el partido ya de principio en el que se va a disputar la segunda plaza de ese grupo B. ¿Por qué? Porque a priori Inglaterra debe ser la primera de grupo, Irán debe ser la última de grupo, y luego están Estados Unidos y Gales, que creo que el que gane hoy va a tener muchos chances de ser segundo de grupo. Voy a ir un poquito partido por partido y voy a decir el jugador o la clave que considero yo de cada selección, o más que clave, el futbolista a seguir, o los futbolistas a seguir. Vamos a empezar por ese Inglaterra-Irán, que a priori es el encuentro más desequilibrado del día de hoy, el partido más sencillo, siempre todo esto a priori para los ingleses en esta fase de grupos. Y yo de Inglaterra quiero destacar aquí y quiero hablar de Jude Bellingham. ¿Por qué? Es el futbolista más en forma de la selección inglesa probablemente en los últimos meses. Es el mejor jugador de lo que llevamos de Bundesliga, y creo que además le va a tocar un rol muy complicado, que es el de suplir a Calvin Phillips en ese doble pivote acompañando a Declan Rice. Creo, vamos, me sorprendería mucho que no fuese titular, yo obviamente todavía no sé los 11, porque esto lo voy a subir a las 12 más o menos, lo estoy grabando a las 11, así que no sé los 11. Parece que Bellingham va a ser titular, es que, también os digo, que no fuese titular me parecería un absoluto atropello, porque ya digo que no sé si es el jugador más en forma inglés, yo diría que sí, el mejor jugador de la Bundesliga, eso está claro, o el más en forma, y creo que debe ser titular, un jugador que además le puede dar a Inglaterra otro tipo de centrocampista, porque Declan Rice es verdad que es todocampista, pero puede ejercer ese rol de centrocampista más posicional y Bellingham permitirle soltarse y ser el centrocampista que es en el Dortmund, que abarca tantísimo campo. Es el futbolista Seguip, yo la verdad que tengo mucha curiosidad por verle, y es un jugador que a mí me fascina. De Irán, he puesto la dupla atacante, sin ninguna duda es la mejor zona de Irán, esa delantera, esa dupla formada por Azmoud y Taremi, el futbolista de Loporto, son dos jugadores realmente buenos, para los que no los conocáis, Taremi ha hecho muchísimos goles en Champions League y en Liga Portuguesa con el Oporto, los aficionados del Atlético de Madrid lo conoceréis bien, es un jugador que le ha hecho varios goles al Atlético de Madrid, y Azmoud es un jugador mucho más poquita cosa que Taremi, pero mucho más habilidoso, más rápido, es una dupla que sinceramente, lo creo de verdad, puede hacerle daño a Maguire y compañía. Es cierto que en las otras líneas son infinitamente inferiores a Inglaterra, por eso creo que Inglaterra acabará ganando el encuentro, pero no me sorprendería que esta dupla le acabe dando algún susto a la selección inglesa, sobre todo si son capaces de cogerles algún contragolpe, alguna mala salida, porque ahí estos dos tienen calidad y sobre todo Taremi tiene muchísimo gol. Pero vamos al gran partido de la jornada, que para mí es ese Senegal-Países Bajos, es cierto que decae un poco a lo que podría ser con la baja de Mané y la suplencia de Memphis, que parece que va a ser suplente este primer partido, porque recordad que llega al Mundial tras varios meses de lesión, así que me voy a quedar de Senegal con Ismaila Sar, el futbolista del Watford, el extremo, que creo que es un jugador que tiene ahora que coger muchísimo más peso por la baja de Mané, creo que es la gran referencia o va a ser la gran referencia del conjunto senegalés junto a Boula Yedía, el exjugador del Villarreal, pero creo que Sar es un futbolista mejor, creo que es un jugador más desequilibrante, creo que tiene quizá algo menos de gol que Día, pero aún así tiene muchísima más capacidad de desequilibrar y creo que además Senegal va a ser una selección que va a jugar al contragolpe, por lo menos hoy contra Países Bajos, y ahí Sar es un jugador extremadamente veloz y que puede hacer daño a la selección de Países Bajos. Por Países Bajos me voy a quedar claramente con Frenkie de Jong, que es un jugador al que tengo muchísimas ganas de ver en ese rol de líder, en ese rol de jugador que lleva el peso completamente en ataque de la selección de Países Bajos y creo que además se le va a dar esa posición que él tanto necesita. Países Bajos parece que va a jugar con tres centrales, dos carrileros y luego con De Jong como único pivote, acompañándole con dos interiores muy ofensivos, casi media puntas. Creo que ahí va a tener la libertad para hacer y deshacer juego conforme él quiera y hoy creo que es una prueba de fuego para el jugador del FC Barcelona, para también que los grandes aficionados del FC Barcelona vean lo que es capaz de hacer en esa posición, pero claro, esto es un arma de doble filo, como realmente no lo haga bien en esa posición, vamos a ver qué pasa, pero creo que va a tener un rol muy muy importante y él es el que tiene que ser el arma principal de la selección de Países Bajos para controlar el juego y para transicionar desde la defensa hasta el ataque, con esa capacidad que tiene de conducir superando líneas, de generar juego para sus compañeros y creo que va a ser un futbolista, como digo, clave para su selección. El último encuentro es el de Estados Unidos y Gales, como os digo, para mí se juegan la segunda plaza del grupo ya a este partido en la primera jornada, una primera jornada que siempre es complicada, ya digo que suelen ser partidos a pocos goles, jugadores muy nerviosos, además yo creo que aquí hay una selección como Estados Unidos que es mejor que Gales, pero que tiene muchísima menos experiencia, muchos más jugadores jóvenes y creo que eso le puede pesar, para mí es favorita a Estados Unidos porque tiene bastante más calidad que la selección de Gales, pero a la hora de competir vamos a ver cómo son capaces de igualar la experiencia y la competitividad de los jugadores galeses. Por Gales claramente me voy a quedar con Gales Bale, que es un jugador que además parece que se va a retirar después de este Mundial, un futbolista que no está jugando demasiado en la MLS, pero que ya ha dicho por activa y por pasiva que su objetivo es darlo todo en este Mundial con Gales y luego ya quizá hasta dejar el fútbol. Por eso creo que él mismo se habrá preparado a conciencia para llegar a este partido y a esta cita en las mejores condiciones posibles. Y por Estados Unidos iba a meter a Pulisic por ese duelo entre las estrellas, pero finalmente me voy a quedar con Gio Reyna. Creo que es un jugador más talentoso incluso que Pulisic, obviamente a día de hoy es peor jugador, pero creo que en las botas de Reyna y de Aronson, que hablé de él hace poquito en un vídeo de jugadores a seguir, que os lo voy a dejar por ahí arriba, creo que van a estar ganando parte de las aspiraciones de Estados Unidos. Si Reyna, Aronson y Pulisic están bien, Estados Unidos va a tener muchísimos chances de ganarle a Gales, porque además luego tiene dos jugadores muy sobrios, muy competitivos, que sabes que te van a dar mínimo un 5 o un 6, como son McKinney y Tyler Adams, el futbolista del Leeds, ese doble pivote que son dos jugadores muy seguros, pero claro, si los tres talentosos que están por delante no están bien, les va a costar. Si están bien, creo que son favoritos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, os lo he dicho, que hoy a las 3 tendréis otro vídeo en el canal, así que suscribíos y toquad la campanita para que os avise cuando sube el vídeo, y ya, y si queréis apoyar, like, suscripción, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao. Chao.